Oh, Palmo Cristo Dios Te quiero 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 yo le digo que él te miente que hasta la vida le hago a mí ándale chiquilingüis hola chiquilingüis hola chiquilingüis de chiquilingüis a quien pudiera mirarte en ellos a quien pudiera tenerlo yo gozando siempre de los estrellos ojo maldito no me olvido yo gozando siempre de los estrellos no me olvido 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 no me olvido